El primer comandante, Gualberto Martínez. ¿Qué ocurre aquí? Nos reporta el C-5 una volcadura en estos cruces. Al arribar nuestro personal nos percatamos que es una volcadura con una persona en el interior, pero ya al momento que arribamos nosotros está propagado. En un incendio que al parecer inicia por un cortocircuito de la misma camioneta o un cable de comisión federal en el lugar. ¿Se sabe por dónde circulaba? Desconocen. Ahorita los milones no nos refieren por dónde el mismo vehículo venía. ¿Es un solo conductor? El conductor. Sí, venían cuatro personas. Tres salieron a las iglesias. Ah, el conductor y otras tres personas. Sí. ¿Y es que manifiestan? Ahorita están en suerte emocional. No podemos hacer la investigación correspondiente. ¿Son personas jóvenes? Sí, pero son las jóvenes. La persona esta parece unos 20 o 25 años. ¿Y los acompañantes? 20 o 25 años. Todos. Todos ya jóvenes. ¿Y algún rastro de alguna botella de bebida al pueblo? Nada, seguramente. ¿Ustedes llegaron y apagaron el pueblo? Apagaron. ¿Algo más que dijeran los que siguen aquí de la zona? Nada. ¿Aceso de velocidad? Nada. ¿O qué habrá causado el vuelco? Nada. Desconocen todos totalmente el tema de las personas. ¿Fue directo contra el poste? Directamente. La volcadura y lo atrapan los dos postes. ¿Estamos hablando de un auto de qué tipo? El parecer es Mitsubishi. ¿Es camioneta? Camioneta. Es camioneta Mitsubishi. Ok. ¿Ni se sabe si era vecino de por acá? No, no se sabe. Desde arriba. Desde arriba otra vez. Perdón. ¿Dónde estaba? Desde arriba otra vez. No. No, madre. Porque me estaba perdiendo.